Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Tauro, empezamos con los videos de la segunda quincena de octubre, vas a tener tu predicción unos días antes, así bueno, es muy probable que este mes también suba una chapa para Tauro que tiene tantos, tantos espectadores y me apoya siempre tanto en el canal, con las vistas, con los likes, con todo. Así que bueno Tauro, vamos ya a empezar con tu segunda quincena de octubre, sacamos Egipcias, Raider White o Yosén y vamos a preguntarle al Tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? vamos a empezar, qué siente, bueno vamos a sacar las dos, qué siente, qué piensa, qué hará, ok desplegamos con Raider White, rosa cruz te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho acá arriba como pincho todas las recomendaciones volaron tus cartas, Santauro cuánta energía como decía antes, tenés acá siempre arriba todas las recomendaciones del canal puedes pinchar y mirar cuando quieras si tú son Luna, ascendente, Venus, Santauro también este video es para vos qué siente quiero que se vean bien las cartas a ver Tauro ok ok sacamos también a Yosén preguntando qué siente, qué piensa y qué hará mucha, mucha data Tauro para esta segunda quincena de octubre qué siente, qué piensa y qué hará genial, bueno, súper lectura Tauro, déjame decirte antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en Español que compartas algún amigo o amiga para que también tenga su lectura algún taurino que conozcas, taurina y que me des tu apoyo con tu like también que me sigas en los streaming, tarot en vivo que hago activa campanita, si YouTube te avisa cuando estoy online y bueno, si querés una lectura privada podés ingresar en mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com ok vamos a empezar Tauro voy a decirte los signos fuertemente involucrados en la lectura que puede ser tu expareja en el caso de que no sea tu expareja de esos signos ya con que seas Tauro esta lectura seguro va a coincidir en algo con vos si bien bueno, signo de Libra Acuario Sagitario Pisces Ariens bueno, esos serían los signos ok bien, vamos a empezar ¿qué siente tu ex? me sale la carta de la esperanza como energía predominante que saco siempre con las cartas egipcias que es la carta de la estrella nos habla sobre no perder la fe recobrar esa fe que uno quizás ya perdió porque acá se ve que es una persona que tu ex que sigue involucrada sentimentalmente te lo puedo decir por esta carta te lo puedo decir por las demás cartas que salieron de una fuerte conexión con algún signo de fuego así que bueno Sag y Ariens muy presentes en la lectura puedo decirte que esta persona tuvo su tiempo para pensar creo que bastante cabezón o cabezona en el sentido de poder cambiar su propia perspectiva de lo que pasó pero bueno es algo que está en proceso se ve que claramente tuvo su momento donde se empacó totalmente o quiso que la distancia sea así o sí en este momento te podría decir que sentimentalmente hablando lo veo reflexivo reflexiva lo veo que está teniendo más en contacto con sus sentimientos Tauro entonces se ve que claramente ese corazón que quizás en algún momento estuvo no sé seco o en olvido sin modo olvido ahora es muy probable que ella empezó a recordar quizás situaciones o momentos que vivieron donde sintió súper fuerte y eso es muy beneficioso Tauro ¿sí? luego voy a explicar las cartas a José en cuanto a los pensamientos me sale la carta del emperador acompañado del 6 de oros la rueda de la fortuna invertida y el 3 de oros invertido creo que es una persona que claramente tiene una sensación de orgullo muy fuerte donde claramente quiere que todo sea hecho a su modo y que la situación desbordó su psiqui también habla una persona que está dentro de todo estable en este momento y que entiende que en su momento tuvieron un momento muy recíproco donde daban y recibían de una manera recíproca y yo creo que esta persona claramente se sintió muy feliz en ese momento es un recuerdo muy fuerte que tiene que sale acá que se ve que la energía de esta quincena está relacionada en eso entonces Tauro dejame decirte que esta persona no te olvidó si es lo que me estabas preguntando no importa acá si se pasa hace mucho o poco cuando fue porque veo que la energía del emperador me salió dos veces también en la acción a futuro así que está totalmente orgullosa y no quiere dar el brazo a torcer en cuanto a lo que piensa para un porcentaje muy digamos un 30% de espectadores están empezando a cambiar su perspectiva pero todavía perdura el orgullo como energía principal no sé qué situación tuvieron que vivir pero si fue una situación de celos de toxicidad extrema dejame decirte que salió invertida esta carta que habló sobre eso entonces acá estamos viendo un proceso de sanidad interior después si atravesaste la situación de que hubo mucha gente que se metió quizás que estuvo en el medio de la relación o que estuvo opinando o que se metió en la relación de ustedes dejame decirte que es algo que todavía está esa energía presente acciones a futuro Tauro me sale la carta del arcano mayor de la muerte que en los cercanos mayores es egipcios es la inmortalidad arcano número 13 acompañado del 5 de oros el emperador otra vez 6 de bastos Tauro esta persona realmente sintió tu pérdida no me preguntes cuándo pero hubo un momento en la separación estamos hablando propiamente dicha que le cayó la ficha sintió la pérdida acá habla de una pobreza bueno es una pobreza económica pero una pobreza en lo material en la materialización de la relación de la pérdida de la relación bueno son cartas para meditar no sé si conoces el tarot yo dicto clases de tarot cualquier cosa puedes consultar por privado obviamente y se ve acá en las cartas claras en el aspecto de que esta persona quiere hacerlo políticamente correcto ¿sí? y eso si ahora hay que soltar hay que soltar si hay que dejar ir hay que dejar ir si hay que meditar hay que meditar si hay que escuchar al entorno hay que escuchar al entorno está viendo qué es lo que hay que hacer está orientada es una persona que está orientada y te sale la carta del éxito Tauro es una carta hermosa me encanta explicarla porque bueno yo en su momento hice una pregunta en tarot muy precisa y saqué solo una carta de este deck y del deck Ojo Zen miren qué lindo que es es muy proyectivo el Ojo Zen se los recomiendo si están iniciando tarot Ojo Zen y Raider White es lo más el éxito es el éxito así que para lo que preguntes Tauro te invito que hagas una pregunta ahora en tu interior la respuesta es el éxito si si tu anhelo del corazón es que regrese tu amado va a ser un éxito tené paciencia porque se ve que ustedes tienen una conexión súper fuerte donde es importante que se cambie la manera de pensar o de actuar o de razonar o de ver la situación ver las cosas de otra perspectiva Tauro si la carta del arcano mayor de la muerte me invita a eso me invita a reflexionar a cambiar creo que esta persona igualmente dentro del suyo algo cambió hay algo diferente si y eso bueno claramente lo tendrás que ver bueno cómo aplica en tu situación en resumen claramente para esta quincena segunda quincena octubre Tauro se ve un ex reflexivo que sigue estando cerrado cerrada tiene el orgullo ante todo entonces bueno creo que lo que te puedo invitar es a que te unas te llenes de paciencia y bueno actives campanitas y vemos que sale la próxima quincena si si todavía no te suscribiste a mi canal Tauro hacelo ahora dame tu apoyo con tu like dejame los comentarios si conectaste conmigo si atravesaste por esta situación si sos de facebook seguime dame tu like y seguime en el canal así te llegan los videos de la próxima quincena si sos de instagram si no sos de instagram arroba supernova y un bajo tarot punto com beso enorme Tauro y nos vemos ahora en un ratito con otro video de expareja segunda quincena de octubre hasta luego